¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si me das like a este video, tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador. Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver los Duggers vs. Padres. Juego número 2, amigo Noticias de la serie Divisional 2022. Que primeramente voy a darte ya los horarios de Centroamérica. Que va a comenzar a las 6.30pm. Para México, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador. 7.30pm, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela 8.30pm, Argentina, Uruguay, Chile 9.30pm. En España 12.30 de la madrugada ya del día jueves. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir. Estamos hablando los Duggers vs. Padres que para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal, amigo Noticias de Fox Sport o Spien. También lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube. Ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes minuto a minuto. Déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios. Se va a dar el día de hoy, miércoles, amigos, 2022. Más adelante les voy a traer más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todos los juegos de la MLB 2022. Ya que estará pero muy, muy buenísimo. Bueno, amigos Noticias. Esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Interante con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.